¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a los apuntes de Steph. Como ya vieron aquí en el título del video vamos a estar hablando de una de las cosas que manchó el fútbol este fin de semana y de los que pues realmente no nos gustaría estar hablando. Voy a tratar de hablar con delicadeza esto que pues no se nos habla de las manos y expresar sobre todo lo que está pasando con cifras oficiales. Y estoy hablando del enfrentamiento que tuvieron las barras de Atlas y Querétaro en el estadio Corregidora. Entonces vamos a comenzar este video así es que vamos a darle. El partido entre Atlas y Querétaro de esta jornada número 9 de la Liga MX pues estaba transcurriendo de manera normal hasta el minuto 62 y digo de manera normal porque realmente pues los que lo estábamos viendo por televisión no sabíamos exactamente lo que estaba pasando. Fue hasta ese minuto que empezaron a decir en la transmisión que la gente se estaba bajando pues al terreno de juego para resguardarse. Esto porque las barras tanto de Atlas como de Querétaro pues estaban en una lucha allá en las tribunas. Realmente pues hasta el momento no se sabe quién empezó esto si los de Atlas, los de Querétaro sería entrar en especulaciones y decimos que una barra o que un cierto sector de personas fueron los que iniciaron esto. Pero sí hay que decirlo y es que es un hecho lamentable porque pues pareciera que sólo fue un pleito nada más ahí entre personas que pues empezaron a golpearse pero no realmente esto escaló a magnitudes pues exponenciales. Si ustedes pudieron ver en las redes sociales pues todas estas imágenes y videos que circularon se dieron cuenta que pues el tamaño de esta magnitud era demasiado grande que no nada más eran unos simples golpes sino que en verdad había gente herida de gravedad. Y lo que hicieron las autoridades en el estadio me pareció que no fue lo correcto. Se tardaron demasiado en poder auxiliar a las personas. Inclusive hubo pues algunas otras que ni siquiera eran de las mismas barras que son familias como tú, como yo que vamos a los estadios a disfrutar de un encuentro y también les tocaron ahí ciertos pues golpes por parte de estos pseudo aficionados porque no podemos llamarle de otra forma sino pseudo aficionados que pues mancharon el fútbol realmente pues este fin de semana. Ahora, ¿qué es lo que pues se dio como cifra oficial de acuerdo a lo que las autoridades dieron esta mañana domingo de los heridos y las personas que estaban de gravedad? Bueno, hasta el momento la cifra oficial que se dio y que esto es lo que ya pues las autoridades de Querétaro fueron las que lo dieron es de que hay 26 heridos, 3 de gravedad y ningún detenido. Ojo porque esto es algo que realmente no nos explicamos. ¿Cómo no hay ningún detenido después de esos hechos tan lamentables? Después de que hay tantas imágenes y tantos videos en donde se les ven las caras a estas personas que hicieron todo esto, pero pues no, así es esto, hasta el momento no hay detenidos. Es lo que pues ya sacó pues las autoridades de Querétaro, lo que dijeron en la rueda de prensa. Lamentable sí, porque realmente también, por ejemplo, en el tema de personas fallecidas, me gustaría creer que no hay, pero de acuerdo a los que también estuvo circulando en las redes sociales, hubo personas que lamentablemente perdieron la vida y esto que nos da la información pues tal vez podríamos decir o especular que pues como que nos están ocultando algo, ¿no? Yo espero que realmente no exista gente que perdió la vida porque si no sería aún más lamentable de lo que ya es este hecho, pero pues sí, hubo demasiada información en redes sociales donde decía que sí hubo personas que lamentablemente perdieron la vida. Ahora, ya nos pasamos con esto del tema de los heridos, de las cifras oficiales, pero ahora vámonos con lo que dijo la Liga MX, con lo que expresó ellos, inclusive ya la propia FIFA y la CONCACAF sacaron comunicados también. A ver, en primera instancia, pues la Liga MX como que no reaccionó de buena manera. Yo creo que una manera de poner un punto a esto después de lo que sucedió en el Estadio Corregidora era haber cancelado los demás partidos, los demás encuentros que pues iban después de ese. No lo hicieron. Lo que sí hicieron es cancelar la jornada. O sea, los partidos que iban tanto de Liga MX como Liga de Expansión y Liga MX Femenil para el sábado y el lunes se cancelaron. No se van a poder jugar pues hasta Nuevo Aviso. Después, pues ya en una plática más extensiva, Miquel Arreola e inclusive el dueño del Querétaro, algunos otros dueños de los equipos, llegaron a la conclusión de que se va a hacer un veto al Estadio de Querétaro, al Estadio de la Corregidora. No se va a jugar más hasta Nuevo Aviso ahí. Esa es la decisión que se tomó. Y también respecto a las barras, que no van a poder dejar entrar a las barras visitantes a los estadios. Solamente a las visitantes, o sea que las barras locales sí van a poder ir a apoyar. Algo que realmente pues no nos explicamos pues las personas, ¿no? Yo creo que aquí tendría que haber sido parejo, o sea, no hay barras hasta Nuevo Aviso, pero pues no. Lo que dijo la Liga MX es que no va a haber barras, pero nada más visitante. Ahora, también la CONCACAF y pues la FIFA sacaron comunicados muy parecidos en donde condenan pues estos actos de violencia que se suscitaron allá en Querétaro y donde también pues le brindan pues su apoyo a la Liga MX para poder investigar todo esto. Pero realmente ellos tampoco dan como una postura de si van a sancionar, por ejemplo, a la propia Liga por lo que pasó o no. Entonces ahí también hay un tema con la FIFA y la CONCACAF que como que no quieren meter las manos para poder solucionar esto en el fútbol mexicano. Sin embargo, sí hay que decirlo y es que el próximo martes va a haber otra pues como junta con los dueños de los equipos, con el propio Mikel Arreola para volver a tratar nuevos temas respecto a qué va a pasar con las competencias, si se van a reanudar, si se va a dar por terminado ya el torneo y de ser así, si se va a jugar con aforo limitado o si ya no van a permitir a los aficionados ir a los estadios. Otra de las cosas que pues se quería implementar era que pues fueran boletos en donde tú te tienes que registrar para tener realmente como tu cara, una foto tuya, que eres tú y así. Si llega a pasar, que esperemos que ya no otro conato de violencia aquí en los estadios, pues te puedan tener un poquito más localizado. Hasta el momento esta es como toda la información en general que se tiene respecto a estos hechos lamentables que sucedieron el día de ayer en el Estadio Corregidora entre Atlas y Querétaro. No quiero ahondar mucho en el tema de los videos, en el tema de todos estos hechos morbosos porque realmente no es mi intención. Mi intención es mantenerte un poco más informado respecto a lo que pasa, a lo que pasó y a lo que viene. Esperemos que eso se pueda resolver de la mejor manera, que las personas que salieron lesionadas puedan pues regresar a sus casas, que se puedan curar bien porque realmente no sabemos qué es lo que pasa. Te decía que en el comunicado que lanzó pues Querétaro era de tres heridos de gravedad, aparte de los que estaban, sino con tres de gravedad. Entonces yo en verdad espero que todas estas personas pues puedan regresar a casa ya estando mejor. Y realmente amigos yo condeno estos actos de violencia, esto no debería existir en el fútbol. Creo que pues las personas que vamos, vamos a disfrutar de este deporte, vamos a ver a nuestro equipo jugar. Sí puede perder tu equipo y te enojas, pero pues no es como para que vayas y hagas esto. O sea, la violencia tiene que acabar aquí en el fútbol, en todo México amigos. Debemos entender que solamente es un deporte que es fútbol y no tenemos que llegar a esos extremos de hacer esas cosas amigos. Pero realmente sí me dio mucho coraje lo que vi, no me gustó nada, me pareció muy bajo lo que hicieron estas personas porque ni siquiera les podemos llamar aficionados. Y espero realmente que se tomen cartas en el asunto y se pueda pues poner un castigo severo a esa gente si es que la encuentran. Y si no también un castigo severo realmente al Club Querétaro que fue el responsable de esto porque también lo tuvieron, hay que decirlo, pues seguridad ahí, no contrataron a la debida. Por X, por Y razón, creo que también se debería de tener una sanción muy ejemplar para el Club Querétaro. No sé ustedes qué opinan respecto a este problema que se suscitó en la Liga MX y sobre todo entre Querétaro y Atlas. Déjenme aquí en los comentarios ustedes qué opinan respecto a esto. Si les tocó estar ahí, si lo vivieron, si tienen a alguien conocido que estuvo ahí, pues ya saben que vamos a estar leyendo sus comentarios. Y este es un tema que va a seguir, como les dije, el martes van a tener otra junta. Entonces vamos a ver qué nueva información sale de esto. Pero que yo espero que ya la violencia en los estadios se acabe después de esto. Lamentablemente tuvo que pasar esto para pedirlo, pero de verdad, amigos, si ustedes también van, pues compórtense como se debe en los estadios y vayan nada más a disfrutar y apoyar a su equipo y no, pues, hagan estas cosas. Hasta aquí llegamos al final de este video. Espero que les haya servido mucho para ponerlos en contexto, para que ustedes también entendieran qué es lo que está pasando y, pues, que la información tal vez que no sabían, pues ya la sepan a partir de ahora. Yo me despido, soy Estefania Hernández. Y si vuelve a surgir más información respecto a esto, créanme que se las voy a traer en este canal. Así es que no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan el próximo video respecto a este tema que está muy fuerte y muy delicado. Me despido y los veo en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.